Con tan solo 26 años y a seis meses de haber aceptado la corona en Inglaterra, la reina Isabel II llegó a Panamá, acompañada de su esposo, el príncipe Felipe, duque de Dienburgo, con invitados especiales de los Estados Unidos, a bordo del trasatlántico gothic. La visita real llegó a Puerto Cristóbal, en Ciudad de Colón, a eso de las 7.30 de la mañana, el domingo 29 de noviembre de 1953. 21 cañonazos fueron los que proclamaron su llegada, al mismo tiempo que los barcos en espera por paso en el Canal de Panamá sincronizaban sus sirenas, y la banda de la Marina Real Británica musicalizaba el más grande evento de la época, pues este viaje iniciaría su travesía internacional como reina. Panameños y estadounidenses no desaprovecharon la oportunidad para celebrar por lo alto el evento, que precisamente coincidió con el aniversario número 50, como república soberana. Junto a su esposo, realizó un tour en un autodescapotable, donde visitaron el Palacio Municipal, y la monarca recibió el collar de honor y las llaves de la ciudad, a manos del presidente de la época, José Antonio Ramón Cantera. Y terminó por los americanos. Fue el Canal de Panamá su última parada, y pese a que no se trató de una visita oficial de estado, la reina y su esposo aprovecharon la ocasión para visitar las esclusas de Miraflores, conociendo desde dentro de uno de los barcos su funcionamiento. Stephanie Sumosa, Telemetro, reporta. ¡Gracias! 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 Gracias.